Hola, te saluda César Tánchez y en esta oportunidad te saludo desde el castillo de Dublín, en Irlanda. Yo quiero compartirte de una palabra que ha cobrado un significado diferente para mí y es la palabra aprendizaje. El aprendizaje es algo que lo oímos como algo muy normal y casual, pero hay tres formas de aprendizaje que quiero compartirte que lo he podido ver en distintas culturas a través de este viaje. La número uno, qué es lo que hemos aprendido. Muchas veces lo damos por automático y no sabemos realmente qué es lo que hemos aprendido. Quiero decirte que en la ciudad de Moscú me impresionó la exagerada limpieza que hay en el lugar. No encuentras un papel tirado en ningún lugar. Son 240 estaciones de metro que mueven más de 11 millones de personas y no encuentras un papel tirado y todavía pongámoslo un poquito más complicado. Lo más complicado es que no hay un bote de basura en todas las estaciones. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo por una oportunidad en la que le pusieron una bomba en un cesto de basura. Así que todavía más impresionante que ellos puedan agarrar su basura, manténla todo este tiempo hasta en contra del basurero más cercano. ¿Cómo seas eso? Enseñándolo. Porque no vas a creer tú que habían personas que estaban recogiendo los papeles. No, es lo que les habían enseñado a su casa que no hay que tirar un papel en la basura y hay que mantener preciosa la ciudad. Así que eso es tan importante porque a veces en las finanzas simplemente vamos en automático y hacemos lo que vimos hacer en casa, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que nos han enseñado. ¿Por qué es que tenemos determinados hábitos o patrones de gastos en nuestras finanzas? Aprender lo que hemos, lo que nos han enseñado en casa nos va a enseñar a poder tener un camino sobre el cual nosotros dirigir el uso del dinero. Número dos. Esto es muy importante. ¿Qué estamos aprendiendo? Normalmente a veces paramos de aprender. Ya no seguimos aprendiendo. Me gustó en el país de Países Bajos, en el cual cuando nace un niño le dan 10 días a los padres para que llegue una persona para ayudarles. Yo pensé que era una persona que los ayudaba a cambiarles pañales, a ayudarles en algún tipo de qué hacer, que si bien es cierto lo hacen, pero más importante aún les enseñan cómo poder dirigir al bebé en esos primeros días. Cómo crear los patrones de sueño, cómo deben cambiar correctamente un pañal, todos los aspectos fundamentales para que el bebé desde muy chiquitito tenga los hábitos adecuados. Qué importante aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente para aprender en el uso del dinero? ¿Cuándo leíste la última vez un libro de finanzas personales? ¿Cuándo fuiste a una conferencia del uso del dinero? Todo eso nos va a ayudar a seguir aprendiendo y mejorar en el uso del dinero. Y tercero y no menos importante, es ¿qué estás enseñando? ¿Cuál es la razón por la cual tú deberías compartir lo que has aprendido, lo que estás haciendo bien? Hay cosas que hacemos bien y hay cosas que tenemos que mejorar. En las que estás haciendo bien es necesario que no se queden solo contigo. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus compañeros de trabajo, enséñales a tus amigos y tal vez como es en mi caso, estoy tratando de hacer estos videos para que puedan, todo lo que he ido aprendiendo, poderlo compartir a través de este medio. Pero haz algo con ellos. Uno, porque vas a crecer tú más, vas a fundamentar mejor tus conocimientos. Y número dos, la más importante de todas, vas a trascender, porque todo aquello bueno que tú has aprendido, ahora otras personas van a verse beneficiadas de ese conocimiento. Así que te dejo esos tres, valga la redundancia, aprendizajes que he tenido de la palabra aprendizaje y que espero que te sean de ayuda y de bendición.